Muchas gracias Oigan, que bonito cantan Esta siguiente canción Es una canción muy especial para mi El momento que salió este sencillo Ustedes lo escogieron para que fuera sencillo Y estaba pasando una etapa bastante difícil en mi vida Y cuando escogieron esta canción como sencillo Creo que la vida me estaba diciendo Obligando a que enfrentara esta situación Y es bastante difícil cuando reconoces que estás en una relación Y ya no te corresponden Ya no te aman igual Pero tú sigues profundamente enamorada Entonces lo más difícil Aparte de reconocerlo Es actuar ante ello Y tuve que soltar a una persona que yo amaba Que amo Y si hay alguien pasando por lo mismo esta noche Quiero compartir mi dolor Quiero compartir mi historia Y entregarles esta canción con todo el cariño Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque sabes Es momento de afrontar la realidad Ni tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No creo que no hay rencores Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y no lograr Y ver que aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero No te amo No te amo No te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad T globo Qué tezę Tú inclina T på Te lo apresiona 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 Gracias.